Aquí estamos con uno de los héroes del Dakar. Digo héroes porque Dani Vila es un piloto que compite en original, en quad. Le llegó por sorpresa, ¿no? Ahora nos lo contarás esta aventura. Al final está aquí en el Dakar y está compitiendo arreglando su quad con sus propias manos, que ahora nos lo explicará después de, por ejemplo, una etapa muy dura como la de hoy. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Hoy ha sido una etapa muy dura, complicada. A mí personalmente no me ha gustado mucho, no tenía mucho sentido. Muchísima piedra, apenas se podía navegar. Ibas buscando solo la traza buena. Era muy extraño porque ni se navegaba ni se aceleraba. Entonces llega un punto que llegaba hasta aburrir. Pero bueno, contento de conservar el quad, de estar aquí y nada. El quad está en perfecto estado. Lo he triturado un poco durante la etapa. He asistido a un par de pilotos que han tenido caídas y me ha tocado llegar de noche. Así que en ello estamos, laburando en el quad para poder salir mañana con las máximas garantías posibles y nada, a descansar lo más temprano posible. Cuéntame un poco, ¿cómo es el trabajo día a día? Supongo que agotador, porque después de correr no te tienes que despreocupar, como hacen otros pilotos de otras categorías, sino que tienes que venir y te encuentras esto, ¿no? Cuéntame un poquito cómo va. Bueno, esto te lo he trasplegado y todo dentro de la caja, ¿cómo tú lo has dejado? Vale. Dentro de esta caja que te proporciona la propia organización, tú la llenas con el recambio que tú quieras. Ajá. Entonces, yo tengo cuatro cajas de herramientas básicas con recambio original, que, bueno, consumibles, un taladro, bueno, un atornillador y nada, las herramientas. Esto me lo he traído yo de casa. Pero en la organización te proporcionan todas las herramientas también, si quieres. Ahí hay las cajas, pero como a veces se va con prisa para reparar, pues prefiero hacerme yo mi cajita de herramientas con lo básico del quad y así no tengo que esperarme en el caso de que la herramienta esté ocupada. ¿Ya has estado, cuántas horas has estado en la etapa? Más o menos. No lo sé, muchas porque... Muchas, más luego ahora estas. Sí, ahora tengo que llevar unas dos horas y media o así. Arreglando el quad. ¿Qué has tenido que arreglar? Pues mira, primero de todo he cambiado las ruedas de delante que he sufrido el pinchazo y, bueno, aquí está el llantazo. Esto ha dado en los frenos. Esta llanta está para tirar ya. Esta rueda he reparado el pinchazo tres veces y, bueno, al final pues ya no tiene solución. Y nada, he cambiado el aceite, he puesto un tornillo de la parrilla que lo había perdido, he engrasado la cadena, he apretado los bujes delanderos, he revisado el buje trasero. Madre mía. Una locura, ¿no? Una locura. He cambiado el buzzer, que es el sistema de sonido de Dakar, que es lo que emite sonido en el caso de que te tenga que pasar un coche o una alarma de cualquier cosa, de un peligro o lo que sea. También se me ha estropeado. El mando también se me ha estropeado, me ha dejado de funcionar durante la capa. Así que nada. Habrás comido al menos, ¿no? No, aún no he comido. ¿No has comido aún? O sea, ¿desde esta mañana que habéis salido, a qué hora habéis salido? Seis y media hemos salido de aquí. ¡Ostras! Madre mía. Y enséñame, porque tú tampoco duermes en una cama muy lujosa. O sea, tú esta noche seguramente no has descansado mucho. Ahora me enseñas. Yo creo que está por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Ahora, os voy a enseñar el chalet del amor. El chalet del amor. Amor a las carreras. Madre mía. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Pero te refieres al camión. No, a la tienda. Esta tienda es la tuya, ¿eh? Esta tienda. O sea, después de pegarte una paliza todo el día en el quad, después de arreglar tu propio quad con tus propias manos, te vas a la tienda y duermes una media de... Depende del día. Tres ojitas. ¿A pasar frío? Hasta el día de hoy he pasado un calor brutal. A partir de hoy, teóricamente, voy a pasar un frío brutal. Así que, a ver qué nos espera hoy. Bueno, nada, desearte suerte. Y por último, cuéntanos por qué. Creo que tú no tenías pensado venir este año. No, yo, la verdad, que vino un poco de improvisto. De hecho, hace unos meses me rompí la mano en muchos trozos. Y después de una carrera, bueno, del Rave Marruecos, quería operarme y empezar el año limpio, así. Para el año que viene poder estar full. Y, bueno, surgió la oportunidad y, nada, pues aquí estamos, disfrutando y... Y, nada, la intención es haber venido para quedarnos, así que... Uno de los pocos pilotos que te dedicas profesionalmente a Quad Cross. Así que tiene mucho mérito lo que estás haciendo. Te damos mucho ánimo. Toda España, todos los seguidores del mundo deportivo también lo hacen. Así que, mucho ánimo, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos, a darle gas. Venga, grande.